qué smartphone gama media en 360 y 290 dólares entre comillas 3000 y 5500 pesos mexicanos me podría comprar así es traigo tres dispositivos los cuales para mí son de las mejores opciones que te puedes comprar por este rango de precio no indica que uno sea mejor que el otro porque no están en orden nada simplemente son tres opciones que yo te traigo personalmente y que para mí son de pues lo mejorcito que te puedes adquirir entre este rango de precio obviamente no te voy a traer dispositivos que cuesten el máximo de este rango sino que se encuentren ahí en la mitad y un poquito pues casi topando pero de ahí en fuera son dispositivos que para mí son de los mejores reitero no están ordenados de que uno sea mejor que el otro y pues son opciones personales el primero de ellos para mí una gran opción es el xiaomi mi a3 el cual pues tiene una pantalla de seis pulgadas con resolución hd plus la tecnología amoled y el formato de la imagen 19 novenos es verdad que puede ser más pequeño en cuanto a pantalla en este vídeo en su interior se encontraremos un procesador de qualcomm el snapdragon 665 uno de los últimos procesadores no es de los mejores en la gama media porque pues esto está destinado a los gama media alta y la versión de almacenamiento que te recomiendo es la versión de 4 gigas de ram y 128 gigas internos que la versión más cara de este dispositivo pero para mí pues la mejor versión porque por un poco más dinero te vas más almacenamiento el doble de almacenamiento y tenemos una batería de cuatro mil 30 miliamperios con carga rápida una batería que para mí se me hace muy buena por tomando en cuenta el procesador que no gasta mucha energía y también la pantalla que no tiene demasiada resolución esto nos da una autonomía muy pero muy buena tenemos android 9.0 pay como sistema operativo y como métodos de desbloqueo ya saben tenemos un sensor de huellas doctrinares en pantalla y un desbloqueo facial que para mí está muy bien es apartado en cuanto a las cámaras contamos con una triple cámara trasera de 48 megapíxeles de primer sensor el segundo es de 8 megapíxeles y el tercero de 2 megapíxeles y para el selfie se quedará a cargo de un sensor fotográfico de 32 megapíxeles este xiaomi mi a3 en la versión que traigo 4 y 128 tiene un precio alrededor de 5 mil 399 pesos mexicanos que vendrían siendo alrededor de 284 dólares el siguiente smartphone es el galaxy m 30 este dispositivo ha bajado demasiado de precio y se ha convertido una de las mejores opciones en la gama media que puedes adquirir cuenta con una pantalla de 64 pulgadas con resolución hd plus la tecnología super amoled porque es un samsung tenemos el formato de la imagen 19 novenos gracias a la pantalla con noche tipo gota que incorpora este dispositivo y en su interior encontramos un procesador de la misma samsung el exynos 7904 en el almacenamiento nos encontramos con la versión de 4 gigas de ram de 64 gigas internos que está muy bien y en cuanto a la batería se me hace una autonomía muy pero muy buena de 5 mil miliamperios con carga rápida así es cuantísima la batería se me hace una de las mejores que puedes adquirir en la gama media contamos con android 9.0 pi en el sistema operativo y como desbloqueo tenemos el sensor de huellas dactiles ubicado en la parte trasera y el desbloqueo facial como no puede hacer de otra manera y respecto a las cámaras contamos con un triple sensor trasero y 13 5 y 5 megapíxeles que está muy pero muy bien y en cuanto a la cámara frontal nos quedamos con 16 megapíxeles el precio en el cual se encuentra al día de hoy el galaxy m 30 es de 4 mil 999 pesos mexicanos que vendrían siendo alrededor de 263 dólares y pasamos a la última recomendación en este vídeo el cual es el motorola moto g7 cuenta con una pantalla de 6.2 pulgadas con resolución full hd plus la tecnología ips y el formato de la imagen 19 novenos con notch tipo gota como todos los dispositivos de este vídeo en su interior se encontraremos el procesador de cualcom el snapdragon 632 un procesador que probado y que la verdad va muy bien pero ya saben que esto depende del almacenamiento que lo acompañe en esas ocasiones son 4 gigas de ram y 104 gigas internos que está muy bien este almacenamiento es un estándar dentro de la gama media en donde si podríamos tener un poquito de pega va a ser en la batería tenemos 3000 miliamperios pero con carga rápida la carga rápida de motorola es muy buena así que esos 3000 miliamperios pues sí tal vez sean muy pero muy justos para este dispositivo tenemos android 9.0 pay como sistema operativo y como tipo de desbloqueo tenemos desbloqueo facial como no podría ser de otra manera y sensor de huellas dextilares ubicado en la parte trasera creo que este dispositivo en lo personal se me hace muy atractivo visualmente en cuanto a las cámaras tenemos una dual cámara trasera de 12 y 5 megapíxeles ya saben que motorola en cuanto a las cámaras en la gama media son muy pero muy buenas no de las mejores pero son muy buenas tenemos una cámara por frontal de 8 megapíxeles para el selfie este motorola moto g7 al día de hoy se encuentra por un precio de 4 mil 999 pesos mexicanos que vendrían siendo alrededor de 263 dólares y bueno aquí va a quedar el vídeo espero que les haya gustado espero que alguna de estas opciones pues sean el próximo dispositivo que te puedas comprar yo en lo personal el dispositivo que me llegaría a comprar sería el galaxy m 30 por pues todo el conjunto de características que tiene pero estéticamente me voy más por el xiaomi mi a3 aunque pues ya saben que entre fluidez está el mi a3 y el moto g7 ya que traen casi android 100% puro de hecho trae android 1 xiaomi mi a3 así que pues sería la mejor opción en cuanto a eso tienen apartados buenos cada uno y apartados muy pocos negativos cada uno ya saben que no hay smartphone perfecto en la gama media así que espero que les haya gustado este video espero que me regalen un gran like suscriban a este canal yo me despido y nos vemos en un próximo video en la descripción encontrarás los enlaces de mis dos tiendas de productos personalizados del canal el primer enlace es de mi tienda con envíos a todo el mundo donde encontrarás gran variedad de productos oficiales del canal no importa en qué país vivas el producto te llegará hasta tu hogar el segundo enlace es de mi tienda con envíos solo en méxico donde encontrarás gran diversidad de camisetas oficiales del canal comprando apoyas al canal para traer mejor contenido y eso no es todo ya que cada que compres podrás etiquetarme en una foto donde aparezca el producto en instagram y aparecerás en mi próximo video además de seguirte te agregaré a un grupo de chat en instagram donde te daré los adelantos de mis próximos videos así que muchas gracias y que tengas un maravilloso día